A ver... Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Te lo siento de mi vida, te quiero tanto. Te lo siento de mi vida, ¿a dónde vas? Te lo siento de mi vida, te quiero tanto. Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! ¡Ay, amor! Te lo siento de mi vida, te quiero tanto. Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con predecir. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para adorarte una eternidad. Te lo siento de mi vida, te quiero tanto. Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! Te lo siento de mi vida. Te lo siento de mi vida, ¡ay, amor! Te lo siento de mi vida,... Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¡Dicen! Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Llegaban el sol y el ron, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Un matrimonio chileno Esclavo de un venezolano como yo Él le daba muy mal atraco Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, sé que no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me desvela No le pegue a la negra Se escucha y se escucha y se escucha en la verga Y me pegue a la negra No, 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 no No le pegue más a mi negra Esa negra me desvela Cha para que te he hecho pa la canalla No le pegue a la negra No le pegue a la cereja No le pegue a la cereja No le pegue a la cereja No le pegue Oye, llegó el sabor de tubito Vamos a ver que desde ya te va Porque el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revela No, 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 no Porque el alma se quita y aprieta El español con el alma vira que el alma no se aprieta No, no, no. ¡Lleva, papaya! ¡Chico, qué rico! Mira, probalo. Sí, qué bien. ¿Se ve?